Pues bien, la experiencia está aquí. Es decir, que el judaísmo, entendemos, el sintoísmo, no será verdadero sintoísmo en cuanto se afirme, sino en cuanto desde el sintoísmo, que es una religión plural, de muchas religiones, emprenda un camino de profundización y diga, vamos a ver, yo soy sintoísta, ¿y qué es ser sintoísta? Y se meta hacia el centro. Y el musulmán diga lo mismo, vamos a ver, ¿qué es musulmán? Y no tanto afirmar aquí cuanto dirá, bueno, ser musulmán es buscar a Dios, es el camino y se ponga en marcha y viene por aquí. Y el cristiano diga, bueno, ser cristiano no es ir a misa sin más, ni recibir sacramentos, ni escuchar teólogos. Ser cristiano es buscar a Dios y se mete por el camino a buscar a Dios. Y lo mismo hace el budista y lo mismo hace el judío. Está claro que si hacemos el círculo así dices, hoy ya están bastante más cerca. ¿Cómo se han acercado estas religiones? Se han acercado en la medida en que cada uno profundiza, no en la medida en que cada uno se aleja, en que cada uno profundiza. Y puede llegar el musulmán a profundizar tanto, y el sintoísta, y el judío, y el budista, y el cristiano, que al final se encuentra aquí. Anda, si estamos diciendo lo mismo, ahí está Cristo. Por eso el cristianismo no está aquí. Si está aquí, es falso. Está aquí. Y por esto, no es que el cristianismo, puesto aquí en la superficie, haya de afirmarse negando a los demás, sino todo lo contrario. Y esto lo ha hecho el concilio Vaticano II ya, en la Lumen Gentium. Todo lo contrario. El cristianismo lo que ha de hacer es coger en serio su camino, de esto hablamos, el Tago, coger en serio su camino y profundizarlo. Y en la medida en que profundice el cristiano como cristiano, se acerca a los judíos, a los budistas. Y en la medida en que no profundice, se aleja. Luego, cuando un cristiano es fanático y excomulga a los demás, es que se está alejando de su centro, no de los demás, del centro del cristianismo. ¿Qué es lo que nos falta a los cristianos, pues, para aceptar las otras religiones? Se dirán, pues, generosidad, anchura de miras. No. Mira la figura. ¿Qué es lo que le falta al cristiano para aceptar las otras religiones? Profundizar en su cristianismo. ¿Y qué es lo que le falta al budista para aceptar las otras religiones? Acabar de ser budista. No terminar de ser, no, no, serlo de verdad, meterse en la profundidad del budismo, porque ahí encontrará lo verdadero. Lo que pasa es que la religión se ha establecido con su tienda aquí, y reparten. ¿Y qué es lo que le falta al judío para llegar a ser, a entender que las religiones son una sola cosa? Pues ser judío de verdad. O sea, que el judío se opone a los demás en cuanto no es judío. Si el judío fuera judío de verdad y se viniera para adentro, se abrazaría, se encontraría con los demás que también vienen para adentro. ¿Y qué es lo que le falta al sintoísta para no excluir a los demás? Pues ser generoso con los demás. No, ser sintoísta de verdad. Volvamos, pues, al cristianismo y terminemos. ¿Qué es lo que nos falta a los cristianos para no excomulgar a los demás como intentos inútiles, despuerzo, tonto? ¿Qué es lo que nos falta? Hombre, pues ser generosos. No, no, nos falta ser cristianos. Si nos metiéramos a caminar para adentro, cuanto más adentro nos hiciéramos, más cerca sentiríamos a los demás. Y al final diríamos, pero si en realidad lo que afirma o busca es lo mismo, un judío, lo que afirma o busca un budista, lo que afirma o busca un cristiano, está aquí. Esto se llama el cristianismo. Por eso no hay que pintar nunca el cristianismo como, bueno, nuestro cristianismo sí que hay que pintarlo por aquí, esto sí. Pero el cristianismo de Cristo es un encuentro con Dios. Como ven, todo esto es fácil de decir, pero quizá difícil de practicar, sobre todo hoy en día. El ecumenismo es el escándalo del siglo XX. Ustedes saben que hace 25 años que hay intentos de ecumenismo, es decir, de juntar las religiones cristianas. El ecumenismo se refiere al protestantismo, al catolicismo, a la ortodoxia griega y a los coptos de Etiopía, no hay más. Bueno, pues llevamos 25 años esforzándonos los cristianos, protestantes, judíos, coptos y griegos, esforzándonos por juntarnos y juntarnos se haría no tan arriba como esta, pero por aquí. Pues aquí ya no llegamos. No, no. ¿Qué va los protestantes? ¿Para qué nos juntamos? Y los cristianos, los católicos decimos, bueno, sí, sí, que me quiero juntar. Que vengan. Que vengan. ¿Y tú qué? Oye, es que otra vez estamos en lo mismo. ¿Ves la rueda? Aquí está el protestante, aquí está el copto, aquí está el ortodoxo y aquí está el católico. Y el católico dice, que vengan. No, que vengan, no. Tú camina y ellos también, y yo también, y yo también, y nos encontraremos. Pues ese encuentro entre cristianos hace 25 años que se intenta y no ha sido posible. ¿Cómo podemos los cristianos que no logramos juntar los pedazos de la cara de Cristo en nosotros mismos hablar de otras religiones como de puntos de condenación? Cuando nosotros estamos condenados a no entendernos. Y otra vez lo mismo. Suele ser, los protestantes dicen, pues que vengan los católicos que no saben Sagrada Escritura. Lo cual es bastante verdad. Y nosotros decimos, pues que vengan los protestantes y admitan al Papa. Lo cual les haría muy bien. Pues que vengan los griegos y admitan que la Iglesia de Cristo es una. Lo cual iría. Que vengan los coptos y se instruyan de una puñetera. A ver, todos tenemos nuestra palabra sin darnos cuenta de que los griegos han de hacer mucho camino hacia Cristo. Los griegos, cristianos. Y los coptos, les falta mucho camino hacia Cristo. Y los protestantes, les falta mucho camino. Y los católicos, los romanos, nos falta mucho camino a Cristo. No es que no hay que venir nadie, es que hemos de ir todos al centro. Otra vez estamos, por tanto, en un camino. En la segunda parte, queridos amigos, sacaremos las consecuencias positivas de la incursión un poco atrevida que hemos hecho por el mundo de la religión. Atrevida en el sentido de que esto suele sonar mal y suena mal cuando uno está acostumbrado a instalarse en los puntos periféricos de la religión. Desde dentro de la religión, desde el encuentro con Dios, está claro que esto nos suena mal. Pero tendríamos que decir que, curiosamente, fueron los grandes jefes religiosos los que mataron a Cristo, que es el hombre que más íntima experiencia de Dios ha tenido porque era a la vez Dios y hombre. Pues este hombre, Cristo, murió a manos de los jefes religiosos, lo cual es toda una inmensa lección, ¿verdad? Qué curioso que el único hombre que en la tierra ha visto que el cogollo de la religión es uno solo, el encuentro del hombre con Dios. Y lo ha dicho paladinamente, este hombre acabó a manos de creyentes. Esto quiere decir que la religión es un grandísimo peligro como ya vio San Agustín. La religión es esto, la religión. Pero tiende, la experiencia religiosa o religión, tiende a dispersarse desde el centro a la periferia y crear religiones, las cuales invocan su propio ser en contra de otras experiencias paralelas, una de las cuales es el cristianismo cuando se coloca en periferia no sabiendo los cristianos que ellos son y deben ser el fermento de toda religiosidad con su experiencia de Dios. Después de estas críticas y de estas visiones negativas, está claro que hemos de decir ahora la lección. Hemos dicho que las religiones se constituyen en la periferia en cuanto se fosilizan, en cuanto toman unas formas de ser que quizá entraron en principio en la experiencia de Dios inicial, toman unas formas de ser y las colocan y las establecen, por eso he hablado del kiosco o de la tienda, las establecen de forma fósil e inamovible y las predican la teología y la práctica religiosa. Todas las religiones de la tierra plurales tienen teología y sabios teólogos y tienen práctica religiosa y santos, evidentemente, como lo tenían los judíos. Y eso funciona bien, pero funciona bien, ahora vamos a lo positivo, en cuanto esto es un camino. Luego, toda religión que hace de sí misma una meta estropea el camino. Ahí está todo lo que hemos dicho esta mañana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que una experiencia religiosa que pudo ser en un principio tremendamente luminosa, estremecedora del ser del hombre, ¿qué es lo que hace una experiencia religiosa tan auroral, tan perfecta, al final llegue a ser una fosilización de la religión? Y todo lo que está aquí es una fosilización, ¿eh? Todo, todo. El cristianismo también, cuando está aquí. ¿Qué es lo que hace? Pues sencillamente, lo único que hace que una experiencia religiosa que en su origen fue sacudidora del hombre, al final llegue a establecerse y hacerse charca, establecerse, un establishment, una situación, instalarse, lo que hace es que pierde de vista que la experiencia religiosa es un camino, esto de aquí. Cuando esto se pierde de vista, la religión se hace estable, es decir, se encharca y no se hacen ya nuevas mutaciones, el hombre no crece. Dicho de otra manera, y volvamos con la pregunta, ¿qué es lo que hace posible que una cosa de tanta categoría, tanta categoría que salva al hombre, la religión salva al hombre, ¿qué es lo que hace una cosa de tanta categoría que salva al hombre, al final pueda desvirtuarse, empobrecerse, de tal manera que llegue a una situación fósil? Pues sencillamente, dicho de otra manera, no sólo haber perdido el camino, cuanto haber creído que hay una receta para condensar esta experiencia. Y esta receta se hace ahí. Todo lo que es experiencia de Dios se puede decir así. Cuando un alguien, un creyente dice esto, ha nacido en una religión exterior. No se puede decir. Ve aquí Trento. Dios es un ser todopoderoso que no se puede decir ni pensar. Eso es tremendo. Luego, cuando alguien me dice quién es Dios, se está equivocando ya, porque Dios es indecible, inefable, inefable dice en latín de fari, sino que no se puede decir. Dios no se puede decir. Cuando una experiencia religiosa viaja tanto hacia la periferia que al final vienen los jefes, los responsables y dicen, yo te voy a decir quién es Dios. De forma que si aceptas mi teología, estás salvado, la religión se ha colocado aquí. Esa religión ya no crea, es fósil, cobija, pero no crea. Te puedes refugiar en ella, pero no caminas. Puedes ser un creyente, pero no serás hombre, porque ser hombre es caminar. Eso por un lado. Dios no se puede decir. La teología, no la teología, no la distraigamos tanto de su ambiente, la teología no pretende decir quién es Dios, pretende hablarnos de Dios de forma, de Tao, en forma de camino. Por eso Pablo, los hechos de los apóstoles que he citado en la lección de hoy, dicen que Pablo iba camino de Damasco para perseguir a todos ellos, a todos aquellos que seguían el camino, el camino de Cristo. Qué curioso, fíjense, y qué mala intención del autor, que San Lucas, San Lucas era un griego de Arbastomar. Es decir, San Pablo iba a caballo con cartas de recomendación de Jerusalén hacia Damasco para apresar y encarcelar a todos ellos que seguían el camino. Entonces, ¿qué quería San Pablo? Que no siguieran camino, que estuvieran sentados. Y lo entendió ahí muy bien. Cuando era judío, era perfecto como judío, pero estaba perdido porque cortaba caminos. su conversión que fue. Pues que en el camino le pararon, en su camino sin, que no tenía salida, le pararon y de golpe quedó ciego. ¿Ves? Cuando uno va por un camino que no pasa, es decir, cuando uno no camina, quedó ciego. Y ahora viene lo bonito. Y ciego, bueno, pues dio una visión y preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Esto está muy bien. Cuando Dios se acerca, nace siempre la pregunta, ¿eh? Otra vez un tema que tengo explicado. No lo pierdan de vista, cuando tú te acercas a los teólogos, tienen respuesta para todos. No tienen razón. Cuando Dios se acerca, nacen preguntas, no respuestas. Señor, ¿qué quieres que haga? Viene el ángel de la anunciación y María dice, ¿y cómo puede ser eso? Dios estaba cerca porque preguntó. Y viene el Señor resucitado y María Magdalena va al sepulcro titubeando en la mañana buscándolo y Jesús dice, mujer, ¿a quién buscas? Pregunta, está cerca. Cuando Dios aparece, levanta preguntas, no respuestas. Ven como los teólogos no tienen razón, hacen muy bien en hacer teología, pero la teología si es buena, pregunta, ¿quién es Dios? Eso es teólogo. Alguien dice, Dios es cuadrado, ese no es teólogo. El que responde no es teólogo, el que pregunta es teólogo. Como San Pablo, señor, ¿qué quieres que haga? Estaba ciego y al final le dijo la voz, vete a Damasco a la calle central y ahí encontrarás un hombre que se llama Ananías y él te dirá lo que tienes que hacer, lo cual está muy bien dicho, te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, vete a Damasco, ponte en camino, busca a un señor que se llama Ananías y te dirá lo que tienes que hacer. Y Ananías lo bautizó, cayeron las escamas de sus ojos y empezó a ver, y empezó a ver que los itinerarios de San Pablo, itinerarios, a partir de ahora, yo que mataba a los que seguían el camino, me pongo en camino y moriré en el camino. Y en Roma murió haciendo camino. Este es un cristiano. Pablo tuvo que descubrir esta gran verdad. Por tanto, cuando una religión partiendo de una experiencia de Dios se va hacia afuera, es decir, se aleja de la experiencia, cuanto más se aleja, más se fosiliza en recetas y establece una teología y desde esta teología los teólogos te dicen lo que has de hacer, lo que es verdad y lo que no es verdad y establece luego una práxis religiosa y desde la práxis te está diciendo cómo has de comportarte y cómo no has de comportarte y cómo son de malos todos aquellos que no se comportan como nosotros. Pero esto es fósil. Cuando la religión, puedes partir de aquí, a lo mejor estamos aquí nosotros, pero lo que has de hacer es partir de aquí en camino y el camino te llevará para adentro. Entonces, ser cristiano no es disfrutar de un patrimonio, es buscar a Dios, es profundizar el cristianismo hasta que llegue un momento en que digas es que aquí en el centro hay un abrazo de hermanos, todos estamos buscando lo mismo, lo que pasa es que lo buscamos por la periferia y no lo encontramos y está en el centro. Luego, el secreto es venirse para adentro al centro. Y todo esto se llama camino.